Acción Popular, Acción Popular, Acción Popular Con Johnny Lescano es la mejor opción Con Johnny Lescano, un hombre con coraje Ahora sí ya llegó y trae la solución Ahora sí ya llegó y trae la solución Con ideas y novedades y vivir así mejor Con ideas y novedades y vivir así mejor Vamos ya a trabajar, juntos será mejor Vamos ya a trabajar, juntos será mejor Combatiendo la corrupción, el progreso será mejor Combatiendo la delincuencia, el progreso será mejor Pero a no que estás allí, pongámonos a trabajar Pero a no que estás allí, pongámonos a trabajar Tú sabes soy provinciano y vamos a progresar Tú sabes que soy del pueblo y vamos a progresar Prometieron mucho caramba y no hicieron nada caramba Y robaron mucho caramba y no pasa nada Prometieron mucho caramba y no hicieron nada caramba Y robaron mucho caramba y no pasa nada Y dentro de mi alma el Perú está conmigo Y dentro de mi alma el Perú está conmigo Y dentro de mi alma el Perú está conmigo Y dentro de mi alma el Perú está conmigo Acción popular, acción popular, acción popular popular Acción popular, acción popular, acción popular ganará Yo soy un hombre peruano y el resto me importa poco Cuando algo yo me propongo, trabajo y le doy con todo Me gusta el trabajo en equipo, el orden y los desafíos Que el pueblo progrese, que la gente surja, que haya más salud, con más seguridad Por un Perú bonito Y aquí llegó Johnny Lescano Y quiero decirle a los peruanos que a la corrupción la borro yo Acción Popular, Acción Popular, Acción Popular, Popular Acción Popular, Acción Popular ¡Gracias!